Porque él es mi rey, yo le alabaré, yo me entregaré a servirte Él me demostró su perfecto amor, tú me seduiste Es más, mi papá cuando vino a mí me dio libertad Provocó en mí la necesidad de buscar en él su perfecta paz No me cansaré de hablar de él, en la iglesia, en la casa, en la calle le alabaré Por lo que él ha hecho en mí yo le exaltaré, por lo que él hará en ti me regocijaré No pararé, no callaré, yo cantaré, ya sus progresas y maravillas describiré Quiero alabarlo, glorificarlo, quiero adóralo y exaltarlo Porque él es mi rey, porque él es mi rey Porque él es mi rey, yo le alabaré, yo me entregaré a servirte Él me demostró su perfecto amor, tú me seduiste Más de tu preciosa paz, llenarme de ti, estaré en tu presencia En la calle hay necesidad del amor de Cristo en la humanidad Cómo se hunde, cómo se pierde en la iniquidad, cómo se goza en el pecado y fruta en la maldad Mi alma llora, pidiéndole al cielo, le inflora misericordia por este mundo que poco a poco se devorona Esto no es un juego, es su eternidad, si lo tienes a él, tienes felicidad Quiere quitarte la amargura, robiendo tu vida de alta dura Quiere llenarte, quiere amarte, cambiando hoy tu vida dura Él tiene poder, seguro que lo hará, abre tu corazón y te responderá Si lo tienes a él, tienes la eternidad, si lo tienes a él, tienes felicidad Por eso lo amo, por eso lo amo, por eso le sirvo Porque él es mi rey, porque él es mi rey Porque él es mi rey, yo le alabaré Yo me entregaré a servirte Él me demostró su perfecto amor, tú me seduiste Yo cantaré con mi corazón, escribiré sus maravillas porque él es mi Dios Le regocijaré con toda la creación, porque él es mi Dios, porque él es mi Dios Yo cantaré con mi corazón, escribiré entre sus proezas porque es el gran yo soy Le alabaré con toda mi alma y con toda mi razón, porque él es mi Dios, porque él es mi Dios Yo cantaré con mi corazón, escribiré entre sus proezas porque él es mi Dios Yo cantaré con mi corazón, escribiré entre sus proezas porque él es mi Dios Gracias por ver el video.